... Muy buenos días a todos y a todas. Estamos aquí para esta transmisión en vivo, en el canal central, para presentarles, compartir con todos y todas este documento, esta guía de apoyo psicoemocional para niños y niñas y adolescentes durante la cuarentena por el coronavirus. Es una iniciativa interinstitucional de la ANEF, NICEF, Transa Ibal, en el marco de esta situación tan especial y atípica. Nos acompaña hoy la doctora Carmen Rodríguez, una amiga de la casa. ¿Cómo te va, Martín? Muchas gracias, Carmen. Y, bueno, tal vez, previamente, Carmen, podemos empezar a comentar mientras tomo un poquito de agua. Claro. Bueno, de mi parte agradecer en primer término la invitación de UNICEF Uruguay, del Plan Seibal, de la ANEP, a tomar la palabra en un momento tan difícil, en un momento donde es más lo que no sabemos que lo que sabemos y aún así tenemos el compromiso de disponernos a pensar colectivamente y a tratar de encontrar esos apoyos psicoemocionales que seguramente todas las familias en las que viven niños, niñas y adolescentes se ven día a día confrontados a buscar, a encontrar esos apoyos que nos permitan hacer de esta cuarentena, de este tiempo de confinamiento, digámoslo así, un tiempo que nos permita dar continuidad a la vida y saber que, bueno, que encontramos los apoyos necesarios para continuar, para continuar, y para que lo que pueda continuar y lo bueno que pueda continuar, continúe. Gracias, Carmen. Necesitaba tomar un poquito de agua. Continuamos, voy a hacer la presentación formal de esta colega, de esta amiga. Carmen Rodríguez es doctora en Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Argentina. Es licenciada en Psicología por la Universidad de la República, aquí de la Universidad de la República Oriental del Uruguay. Es socionalista, egresada del Taigo, Uruguay. Ha trabajado como consultora para UNICEF Uruguay. Es docente de la ANEP. Ha trabajado en el diseño e implementación de programas y proyectos dirigidos a niños y adolescentes en diferentes contextos institucionales. Ha trabajado en el acompañamiento a equipos que intervienen en situaciones de alta complejidad con niños, adolescentes y familias. Es asesora de diferentes organismos nacionales e internacionales en temas de infancia y adolescencia. Ha sido autora de lo insoportable a las instituciones de protección a la infancia. Un libro totalmente recomendable. Coautora de trabajar en instituciones, los oficios del lazo, saberes en los umbrales, los oficios del lazo y adolecer en lo común. Como planteaba Carmen, en esta iniciativa conjunta de la ANEP, UNICEF y Plan Servival, la verdad lo que buscamos es compartir con ustedes, con las familias, con los docentes, algunas ideas, algunas reflexiones. También, por qué no, actividades. Sobre todo, ponerle un poquito esto de pienso de cómo acompañar a nuestros niños, niñas, adolescentes en esta situación tan compleja de distanciamiento social, donde surgen temores, ansiedades. Así que, bueno, Marta, le dejo la palabra a la doctora Carmen Martínez. A vos, Martín, por la presentación, por la invitación. Es un placer trabajar con ustedes. Hemos estado en estos últimos días con la gente de UNICEF Uruguay, del Plan Servival, la gente de la ANEP, bueno, imaginándonos cómo podríamos volver disponibles algunos materiales que contribuyan al clima en casa, ¿no? Que, bueno, este tiempo donde el tiempo en casa se vuelve prácticamente todo el tiempo y cuando hay niños y adolescentes conviviendo con grandes y a veces también, bueno, con personas aún mayores, de tercera edad, bueno, todo ese clima que se nos arma a todos en el escenario de la casa y que necesariamente tenemos que poder pensar. Bueno, creamos un material que luego de esta presentación estará disponible, supongo que por las distintas vías de divulgación que las instituciones tienen, una breve guía que intentamos colocar allí una serie de puntos que yo me propongo ahora introducir aquí, que después ustedes se van a poder reencontrar en el texto escrito, pero una serie de puntos que nos parecieron como los más sustantivos de lo que está aconteciendo, lo que nos está aconteciendo, porque yo lo primero que quiero decir es que los que estamos tratando de pensar en esto, de esto estamos viviendo esto y entonces tenemos esa circunstancia de estar totalmente imbuidos de la experiencia de la que podemos pensar algunas cosas, otras cosas no las podemos pensar, simplemente vivimos la experiencia y con el tiempo las podremos volver a resignificar. Pero bueno, colocamos allí algunos de los puntos, en primer lugar, un primer punto que nos parece sustantivo en estos apoyos psicoemocionales es constatar que esto que estamos viviendo supone un cambio brusco en la vida cotidiana de todos. Esa experiencia de ruptura de la vida cotidiana, ese momento donde uno tiene la sensación de una interrupción de la continuidad de la existencia, eso es lo primero que uno registra en situaciones como esta, la pandemia que estamos viviendo nos ha supuesto de golpe ese cambio abrupto, no es que no nos pase nunca, cuando perdemos a alguien muy querido, cuando vivimos un accidente, cuando existe alguna catástrofe climática que nos deja esa experiencia de interrupción abrupta de la vida cotidiana, eso es un poco lo que estamos viviendo, ahí nos damos cuenta que nuestra vida cotidiana está hecha de hábitos, de costumbres, de pequeños rituales, de objetos a los que nos apegamos, de personas con las que nos encontramos todos los días, esa rutina y esa secuencia de la vida cotidiana que la verdad que se vuelve invisible, se naturaliza y prácticamente no la pensamos. Y nos damos cuenta de lo importante que son esos hábitos, esos objetos, esas rutinas, precisamente cuando todo se interrumpe. Entonces cuando se dan estos cambios abruptos de la vida cotidiana, lo primero que uno registra es una experiencia de caos, de desorden, de extrañamiento y por supuesto los niños, niñas y adolescentes van a vivir también junto con los grandes esa experiencia de ruptura de su vida cotidiana, de constatar que eso que lo tienen todos los días a mano ahora no está y por eso no nos va a sorprender, no nos ha sorprendido que muchos niños, niñas y adolescentes se muestren más irritables, estén más propensos a los berrinches, estén molestos, estén enojados. Los niños y los adolescentes viven la misma experiencia que los adultos, pero se supone, no siempre es así, ni para todos, pero se supone que somos los grandes los que tenemos más capacidad de ponerle palabras a la situación, de ponerle pensamiento, de anticipar alguna cosa. A veces los niños, incluso, y los niños más pequeños aún más, simplemente viven la experiencia y necesitan que los adultos los auxiliemos con algunas palabras, explicando lo que está ocurriendo, por qué le pasa lo que le pasa, por qué siente lo que siente. Lo que se ha venido diciendo de distintas maneras y nosotros queremos insistir es que cuando se da en estos momentos de ruptura de la vida cotidiana y ante esta situación en la que estamos no nos queda más remedio que acostumbrarnos un poco a esa rutina que no está y instalar las rutinas propias de este tiempo. Parece que un apoyo emocional importante para todos nosotros, para los chicos y para los grandes, es instalar unas rutinas nuevas, provisorias, que estarán estos días acompañándose, acompañándonos y que las instalamos con la convicción de que vamos a retornar al tiempo anterior. Es decir, sabemos que más tarde o más temprano esta pandemia será controlada y podremos retornar a los hábitos de siempre. Pero mientras tanto, mientras dure este paréntesis en el que estamos, conviene instalar algunas rutinas, instalar algunos ordenamientos del tiempo. Pensaba, mientras preparaba esta conversación con ustedes, en un libro, un texto muy reciente de un antropólogo contemporáneo que se llama Marc Auge, en un libro que se llama Las pequeñas alegrías. Y él dice así, dice, En la vida existen momentos de felicidad repentina e inesperada, que se producen incluso en las situaciones más difíciles y que impregnan nuestras memorias. Estas son las pequeñas alegrías, sencillas pero intensas. Un libro, una conversación con un amigo, un paisaje, una canción, una película. Las pequeñas cosas que seguramente nos acompañen en estas nuevas rutinas y en este tiempo entre paréntesis, pero que tenemos que aprovecharlas y tomar de ellas todo lo que podamos. Porque de esas pequeñas alegrías se nutre hoy nuestro devenir cotidiano. Esas pequeñas cosas que nos producen una alegría repentina y que las podemos compartir con los niños, con los adolescentes, que las podemos compartir entre todos. El segundo punto que quisimos mencionar en este material que se divulgará prontamente, decimos demasiado tiempo en casa. Y es verdad, esta pandemia a nivel mundial ha instalado este mandato de alguna manera, lo digo en un buen sentido, del compromiso que todos tenemos de quedarnos en casa. Y vivir de esa manera esa extensión del tiempo en casa. Lo único que constatamos, ahora se nos vuelve mucho más evidente, que entrar y salir de la casa, compartir el tiempo de la afuera con el tiempo de la adentro, es lo propio de nuestras vidas. Y que todos, habrán algunos más caseros, otros más salidores, pero todos y de todas las edades, desde los bebitos hasta los más grandes, nuestra vida en estos tiempos está hecha de centrar y salir. Y la verdad que no hay cosa más molesta que quedarse en la casa por obligación, digamos. Entonces, esa es la situación en la que estamos. Y precisamente por eso entendemos que solo la convicción de que estamos haciendo algo realmente importante para nosotros y para los demás es que de ahí sacamos la fortaleza y la fuerza para sostenerlos a lo largo de los días. Pero es cierto que en la actualidad, como se configuran las rutinas de las familias en la actualidad, es muy raro que todos los integrantes de la familia permanezcan todos juntos a lo largo de los días. Y por lo tanto, no es raro que estemos asistiendo a una serie de pequeños conflictos cotidianos acerca del uso de los espacios, acerca de cómo organizamos ese tiempo, conflictos de intereses, el desorden propio de las actividades espontáneas de los niños y los adolescentes, la sobrecarga de las familias en las tareas de alimentación e higiene, es un poco lo que nos toca vivir en estos días. Y se nos ocurre que un modo de hacer eso un poco más llevadero tiene que ver con compartir el trabajo, con cómo los niños, los adolescentes, los grandes, armamos la cosa de manera tal de que podamos compartir esas actividades y que surjan nuevas maneras de estar juntos en la casa. A su vez es importante recordar que hay algo que un pediatra y un psicoanalista inglesa que algunos tenemos mucha confianza, que se llama Winnicott, nos hacía saber hace mucho tiempo que una cosa muy importante para los niños, y aún para los bebés, para los niños muy chiquitos, una cosa muy importante es estar solos en presencia. Es decir, cómo estar todos en la casa y a su vez encontrar tiempos compartidos, actividades que hacemos conjuntamente, pero también poder estar solos en presencia. Como un gesto humano superior, si ustedes quieren, esa posibilidad de estar con el otro, respetando ese silencio, respetando esa actividad que está teniendo consigo mismo, esa actividad que, bueno, que, insisto, hasta que los bebitos desarrollan solos y cómo respetamos ese tiempo de soledad en presencia, porque es crucial. Los humanos necesitamos, algunos, bueno, voy a citar a algunos que nos acompañan a pensar, qué sé yo, Freud, por ejemplo, ha dicho que a los humanos no hay nada que nos guste más que los contrastes. Entonces, nos gusta estar solos y acompañados, solamente que no es que nos guste solo estar solos o solo estar acompañados, nos gusta el contraste, nos gusta pasar de un estado a otro. Y el escenario de la casa es ese escenario donde estamos todos todo el tiempo y donde nos parece especialmente importante que en las familias nos recordemos que también es importante este tiempo de estar solos en presencia de los otros. Esto para los adolescentes es crucial. Yo voy a volver un poquito más adelante acerca de los adolescentes. Pero se ha dicho y con mucha pertinencia en estos últimos días que no para todos quedarse en casa es posible, ni siquiera es un alivio. Quiero decir, también estas rupturas de la vida cotidiana nos recuerda a aquellos que a veces, no es que no lo sepamos, pero se nos normaliza. Y, bueno, esta medida, quedate en casa, nos vuelve a poner en la lupa las injusticias sociales, en las que vivimos en este tiempo y para cuántos niños y para cuántos adolescentes esa representación de la casa como un refugio, bueno, no lo es tan así. Y entonces son tiempos donde todas las estrategias de solidaridad, las políticas que están destinadas a llegar a esos niños y adolescentes, donde por distintas razones, pero una razón muy fuerte vinculada a las cuestiones de injusticia, de pobreza y desigualdad, hacen que, bueno, nos tengamos que representar unas casas donde hay que poder contribuir, hay que ayudar, hay que contribuir, hay que extremar la experiencia de la solidaridad, tanto desde el diseño de las políticas como desde la acción ciudadana cotidiana de estar próximos y de recordarnos que tener un lugar y un refugio es un derecho universal que no todos están teniendo en nuestro país. Un tercer aspecto que colocamos allí en esta guía es una referencia al famoso teletrabajo, que no es realmente una novedad. Hay muchas personas que desarrollan su vida laboral a través de esta estrategia llamada teletrabajo, es decir, desde hace un tiempo a esta parte, eso es una posibilidad para muchos y no es realmente una novedad. Pero, de esta manera tan generalizada, es realmente un fenómeno inédito. Y, así como parece algo muy tentador al principio, me quedo en casa y trabajo, y hasta produce un poquito de júbilo y de alegría esto de trabajar desde casa. Para los que tenemos niños y adolescentes en la casa, sabemos que eso no siempre es fácil de sobrellevar. Y que la experiencia que están viviendo muchas familias, que estamos viviendo muchas familias, es esa superposición del tiempo de todos que a veces genera esa experiencia agobiante de cómo hacer compatible todos estos tiempos. Entonces, el teletrabajo es para muchos una estrategia que permite dar continuidad a procesos que contribuyen con la sustentabilidad de la vida familiar. Y, por supuesto, tienen esa importancia de dar sustento y de proveer las condiciones para que la familia siga adelante. Pero, a su vez, es una experiencia bastante agobiante. Entre otras cosas porque los niños, los adolescentes y los niños más pequeños más, pero un niño pequeño nos habita a todos muchas veces, los niños en general no logran asimilar que uno esté presente físicamente, pero no disponible. Por eso pusimos allí en la guía adultos presentes, pero no tanto. Porque, bueno, para los niños chiquitos es casi inconcebible que estemos allí, que no estemos disponibles para sus necesidades y sus requerimientos. Así que se arma en los entornos familiares toda una cuestión vinculada a las demandas múltiples y la experiencia puede ser realmente agobiante. Por eso se nos ocurre que durante este tiempo tenemos que tratar al teletrabajo como tratamos al trabajo que desarrollamos afuera de la casa. Quiero decir, requiere organización y requiere ordenamiento del tiempo. Y también el teletrabajo, aunque sea en casa y tengamos todos estos recursos que nos acercan tanto, incluso el que nos está permitiendo ahora conversar con todos ustedes, en las casas donde hay hijos, donde hay niños, donde hay adolescentes, el inmediatismo que a veces sugiere el teletrabajo no es tan fácil de sobrellevar. Por eso sugerimos allí esa reunión familiar, día a día, bueno, a ver qué tiene que hacer cada uno, cuáles son los horarios de trabajo para los grandes, saber que tenemos que lograr tratar al teletrabajo en algún punto como si no fuéramos, pero estamos allí. También recordar en este punto que para muchos uruguayos y uruguayas el teletrabajo no es la opción y bueno, hay que estar allí, es el caso del personal de salud evidentemente, pero hay otros tantos, múltiples actividades y trabajos que requieren la salida de uno o dos integrantes cotidiana y también recordar que los sectores más complicados de la sociedad no están resolviendo con el teletrabajo las estrategias diarias de sobrevivencia. Entonces, también hacer una mención acá a cómo extremamos esta solidaridad, esta experiencia de constatar que para muchísimos uruguayos y uruguayas esta situación no se resuelve por el teletrabajo y estamos asistiendo a un tiempo difícil para muchos y para muchas familias. Otro punto que incluimos allí en la guía tiene que ver con esta experiencia de la escuela en casa. Hablando con Adriana Abrioso, una colega con la que suelo trabajar y que contribuye mucho con las políticas educativas de este país desde hace muchísimo tiempo, comentábamos que esto no es lo mismo que la clásica hora de los deberes, digamos. Estamos realmente viviendo una experiencia distinta. Y también preparando esta conversación recuperé un artículo de una pedagoga argentina, Gabriela Dicker, que realmente es una referencia muy fuerte para los que están en el campo de la pedagogía, los que estamos en el campo de la pedagogía. Un texto que ella escribió hace diez años a propósito de un seminario que se desarrolló en Buenos Aires. Un texto que se titula Entre la ciencia ficción y la política. Y ella recurre allí a un cuento que creo que para los que estamos vinculados al sistema educativo, los que están pensando esta experiencia de la escuela en la casa, desde el lado de la política educativa, es un cuento que me parece que es más que pertinente y también, por supuesto, para quienes estamos en las casas. Un cuento de Isaac Asimov, un cuento de ciencia ficción, de ese famoso escritor de ciencia ficción, en un cuento breve que se llama Cuando nos divertíamos. Isaac Asimov dice, Dicker, dice, describe una sociedad ubicada en el año 2157, en la que cada niño tiene en su casa un maestro automático, que transmite conocimiento, solicita tareas y evalúa según una progresión ajustada a la edad y administrada por el inspector del condado. El maestro se enciende de lunes a viernes, en el mismo horario, ritmo este dispuesto por cada padre, aunque sobre la base de una convicción, aparentemente generalizada, de que los niños aprenden mejor si estudian con un horario regular. La máquina se encuentra en una de las habitaciones de la casa a la que se denomina el aula. Pensaba que estamos más próximas a esta escena de ciencia ficción que a la escena más conocida de los deberes. La verdad es que sí. Y, bueno, como a todo lo que estamos llamados en estos tiempos, requiere, bueno, una adaptación a una experiencia que nos resulta realmente extraña. Y que nos recuerda algo que yo personalmente he insistido mucho, mucho en materia de infancia y adolescencia. Nosotros sabemos, por supuesto, que la experiencia familiar es una experiencia crucial para los niños y para los adolescentes. Esa escena y esa experiencia de lo familiar y de la familia es un aspecto sustitutivo, digamos, insustituible de la experiencia infantil. Pero hemos insistido mucho y muchas veces en que la experiencia de la infancia y de la adolescencia no está hecha nunca y jamás por lo familiar y por la familia. Esta privación a la que estamos asistiendo es justamente estar privados de lo que no es familia en la experiencia infantil y en la experiencia adolescente. Y ahora podemos constatar, más que nunca, la importancia de ese tiempo no familiar y de esa experiencia no familiar. Y la escuela, las instituciones educativas en un país como el nuestro, son, por excelencia, son esa experiencia no familiar que viven los niños y los adolescentes todos los días del año lectivo. Hoy estamos privados de eso y podemos valorar el aporte que esto hace, no solamente desde el punto de vista académico. Estamos pensando constantemente esto y todos los días hay que disponerse a pensar de nuevo. Decíamos hace unos días con mucha convicción, hoy lo más importante no es el rendimiento académico, hoy lo más importante es la contención emocional de los niños y los adolescentes, pero también vamos sabiendo que este tiempo quizás se extienda un poco más y que lo académico, el aprendizaje efectivo, la relación pedagógica empieza a cobrar paulatinamente más y más importancia en este tiempo. Y lo que sugerimos allí es que, bueno, saber que lo que venimos diciendo en relación a los otros puntos, esta es una experiencia extraordinaria, es una experiencia fuera de lo común y así hay que significarla. No creo que estemos ante una situación de una virtualización de toda la experiencia pedagógica de aquí en más. De verdad que creo que no, pero sí un tiempo donde la virtualidad va a cumplir un capítulo decisivo en la experiencia pedagógica y por suerte en este país existen unos instrumentos que lo vuelven viable y posible. No poder salir de casa y quedar aislados no son la misma cosa, voy a ir rápido en esto porque ya se ha mencionado por muchos lados, creo que estamos viviendo ahora mismo esa experiencia. Quisiera hacer mención a dos puntos finales de la guía. Uno es que no hay una sola manera de hacerlo bien. Quisimos decir esto porque aunque uno escriba una guía y trate de orientar algunos puntos, la verdad que cada casa es un mundo. Y cada familia tiene un modo singular de llevar adelante la vida y por supuesto un modo singular de llevar adelante esta cuarentena. Sabemos que las familias son ese lugar que nos da tantas alegrías, que nos hace sentir orgullosos de tantas cosas, que nos da ese sentido de pertenencia y de filiación. Pero también cada familia es un lugar donde se dirimen ciertos conflictos, donde se viven ciertos malestares. También cada una de nuestras familias cargan con ciertas problemáticas. Es decir, la familia no es un lugar para idealizar. Y también saber que todos nosotros cargamos con ciertas problemáticas que configuran nuestra forma propia de ser familia. Quizás lo más recomendable para esas problemáticas que estamos transitando en este momento es darnos una tregua. Y saber que para los más chicos, para los niños y para los adolescentes seguramente esto sea para todos, pero para ellos esto va a ser una experiencia memorable. Y los niños van a quedar marcados en la memoria por esta experiencia. Y entonces el esfuerzo de los grandes es en la medida que nos sea posible hacer de nuestra casa nuestro mejor refugio. Y por último quisimos cerrar este material haciendo referencia a ese refrán que está tomado de la poesía, que dice A veces en las piedras crecen flores. Para recordarnos que los humanos transitamos con frecuencia experiencias hostiles. La vida de los humanos no está hecha, nunca lo estuvo hecha, de puras alegrías. Por supuesto que sabemos de la penuria, sabemos de los dolores, sabemos de los tragos amargos de la vida y de los momentos difíciles. Eso es vivir de verdad. Y bueno, sabemos que los humanos en los momentos más difíciles sacamos adelante unos recursos que ni sospechábamos que teníamos. Y también que los humanos tenemos esa capacidad de a ratos de hacer que en el horror surja lo maravilloso. Así como esas piedras que crecen en las flores. Perdón. Esas flores que crecen en las piedras. También lo contrario. Pero ahora quería hacer mención a esta idea de esos pequeños y grandes gestos de cuidado, de compromiso que nos recuerdan que no podemos vivir juntos sin cuidar a los demás, que estamos irremediablemente ligados y que tenemos que, así como hemos visto en todos estos días, gente que sale a cantar a las ventanas, gestos de solidaridad, la urgencia por contribuir. Eso es lo mejor de nosotros. Cuando sabemos que salimos adelante de lo más feo, contribuyendo y paradójicamente es cuidando al otro que encontramos la mejor forma de cuidarnos a nosotros. Bueno, es un poco por ahí lo que hemos escrito y lo que se va a divulgar. Muchas gracias, Carmen. La verdad, nos han estado siguiendo más de 1.600 personas. ¡Qué compromiso! La mayoría son agradecimientos, comentarios, agradecer a tus reflexiones, tu caridez profesional, tu mensaje esperanzador y humanizador. Es decir, porque en verdad estás trayendo esto del cuidado de sí mismo, que es parte también del cuidado del otro. Y de qué manera poder estar con el otro, inclusive en esa soledad en presencia. Por lo tanto, en estos tiempos nos cuesta muchísimo estar con el otro en silencio, respetar su intimidad. Su intimidad y un aspecto tan central para pensar lo educativo. Compartirte algunos comentarios. Natalia Valentini nos dice, ¿nos puede recomendar alguna acción para apoyar en la distancia a los mayores de la familia? Qué impresionante lo vivo en carne propia, como muchos. Muchos, realmente los más grandes de la familia están viviendo una experiencia quizás más exacerbada de soledad. Creo que algunos grandes son un poco reticentes al uso de estos instrumentos que los más jóvenes usan con mucha facilidad. Los niños ni que hablar. Pero creo que hay que llamar a los abuelos. Capaz que usar el viejo teléfono, encontrar las maneras de hacerse un tiempito para todos los días estar con los más grandes. Yo creo que a los abuelos pocas cosas les va a producir más alegría que la voz de los niños chiquitos al otro lado. Así que sabemos que la relación entre los más grandes y los más chiquitos son relaciones enormemente conmovedoras. Así que estar en contacto con ellos, estar atentos de lo que necesitan, hacer los mandados, proveerles los remedios. Saber que estamos. Y bueno, los abuelos sienten esa presencia y creo que la mayoría lo agradece mucho. Y es verdad también que ante la necesidad se están animando mucho a utilizar las tecnologías. Eso lo vemos con Plan Ibirapitá y bueno, cómo están las videollamadas. Tenemos muchísimas preguntas. Nathalie Pérez dice, siento que tengo que estar permanentemente ocupándoles el tiempo. Entiendo que aburrirse es parte de la capacidad de crear. Sí. Pero, ¿cuándo debo dejar que se aburran? El arte. Acá recurrimos más al arte que a la técnica y a la sensibilidad. Porque de verdad que no tenemos acá recetas que nos ayuden. Sí la intuición y el lazo, la confianza en que el conocimiento que tienen padres e hijos los va a ir orientando de más en más a conocer esos ritmos. Hay que escuchar a los niños y a los adolescentes. Miren, la verdad que nosotros no hace mucho tiempo que los humanos hemos reconocido la historia social de la infancia y de la adolescencia. Es muy reciente esta experiencia de mirar a los niños y los adolescentes desde esta perspectiva de los derechos que incluye escucharlos mucho. Porque los niños saben, saben. Los adolescentes saben, saben de sí, saben de los otros. A veces no encuentran las palabras, nos dan otros mensajes. Pero son tiempos para confiar en que cada familia va a ir encontrando esas intermitencias. Pero sí recordar que va a ser muy importante este respeto mutuo. Esta idea del respeto no, como vieron que hay una vieja idea del respeto, que solo respetar es el chico respetando al grande. Bueno, la verdad que el respeto en estos tiempos no tiene que ver con eso. El respeto es mutuo. Los chicos respetan a los grandes y los grandes respetamos a los chicos. Hay que dejarse orientar un poquito por eso. Y ya aprovecho la pregunta para mencionar que es tiempo para recordarnos que si hay personas que necesitan tiempo de intimidad son los adolescentes. La experiencia adolescente es una experiencia y es una relación con la intimidad. Y hoy los grandes de la casa nos vamos a ver desafiados por respetar mucho esa intimidad y darle lugar para que encuentren esos pequeños rincones donde respirar un poco de esta presencia tan excesiva, diría yo, de los padres. Y estoy hablando también en nombre propio. Múltiples, múltiples mensajes de agradecimiento. Gracias Carmen. Estas reflexiones nos sostienen a los maestros también. Contarte que hay abuelos con sus nietos escuchándote y mirándote, compartiendo espacios. Andrea nos dice, yo sigo en referencia al tiempo de los aspectos más allá de los contenidos que se puedan aprender. ¿Qué recomendaciones haría a los docentes para fortalecer y resistir a la ruptura de los niños? Bueno, yo creo que yo soy docente también. Es verdad que la experiencia pedagógica, y yo soy una de las que creo que el vínculo, la presencialidad, es un componente delicioso de la escena pedagógica. Los profesores nos quedamos sin una herramienta que nos sostiene mucho a nosotros. Insisto, no se está acabando la presencialidad de la escena pedagógica. Es una suspensión. Es un tiempo de creación e invención. Si algo tiene de bueno estas rupturas de la vida cotidiana es que nos ponen a inventar. Y que nos ponen a crear. Entonces, bueno, yo vivo en mi propia casa cuánto alegría suscita ese profesor que aparece en la pantalla. Parece como que de pronto viene a casa. Esto lo saben las maestras comunitarias de este país que llegan a las casas y saben la alegría que suscita un maestro en casa. Bueno, ahora todos llegamos a las casas por las pantallas. Quiero decir, yo creo que en todo esto está el arte de registrar la angustia, de enregistrar el desconcierto, de no negarlo, pero también ir en la búsqueda de esas pequeñas alegrías, como diría Marc Auge, esas pequeñas invenciones cotidianas que podemos hacer. Bueno, hacer de esto un tiempo de invención me parece que es lo que... Y no estoy hablando de grandes cosas, estoy hablando de las pequeñas que son las más importantes. Carmen, nos pregunta Gustavo acerca de qué reflexión podrías enviar para el distanciamiento social en el medio rural que tenía a la escuela como el lugar, en muchos casos, como único espacio de esa civilización. Impresionante. Mencione en algún momento, claro, uno habla así en general, pero vivimos en un país con una multiplicidad de realidades, ¿no? Están los niños que viven en el medio rural, los niños que están viviendo en instituciones de cuidado, los niños que están viviendo experiencias muy dolorosas en lo familiar. Es decir, son situaciones que nos dejan así como extreman la imaginación. Justo cuando venía para aquí, alguien publicaba allí esta llegada de una maestra rural a una casa de las más alejadas que había acontecido en estos días, me pareció totalmente conmovedor, ¿no? Bueno, son... Me consta que las maestras rurales, con su enorme capacidad de invención que han tenido en la historia de la pedagogía uruguaya, encuentran esas maneras, pero es verdad que hay situaciones que son muy límites, muy límites. Hay niños que están sin conectividad, familias en situaciones muy aisladas. Bueno, la verdad que, por un lado, no tengo más que sumarme a esos momentos donde uno queda casi anonadado, ¿no? Es decir, bueno, qué dura es la vida en algunas circunstancias y a su vez confiar en que hay en lo pequeño, como esta maestra rural que se contaba hoy en la prensa que había llegado hasta la casa a un lugar muy, muy alejado de la campaña y se había hecho presente. A veces, capaz que es tiempo para recordar algo que justamente con Diego Silva, un colega con el que trabajamos, escribimos en Adolesar lo Común, una distinción entre la presencia y la presencialidad, ¿no? Hoy eso se nos vuelve muy importante. Miren que nosotros estamos presentes en los otros aun cuando no estamos. Traten de evocar esa experiencia que tenemos en soledad cuando los que no están con nosotros, las personas que queremos y que nos son importantes, los referentes significativos para todos nosotros, se vuelven aun más presentes en su ausencia. Por eso capaz que no se trata de... Son tiempos donde sabemos que estamos unos pequeños minutos en la pantalla, llegamos a la casa, pero eso que dejamos, ese gesto que dejamos, va a ser muy sostenedor en los tiempos en los que no estemos. Es decir, donde estemos presentes en nuestra ausencia. Camila dice, no hay una sola forma de hacer las cosas bien. Muy bien. Muy bien, muy bien, es por ahí. De nuestra parte agradecerles, tenemos muchísimos positivos comentarios, comentarles que el documento de esta línea de apoyo psicomocional para niños, niñas y adolescentes durante la cuarentena va a estar colgada en el documento en los sitios web de UNICEF, la ANEP y Plan Saibal. También invitarlos para mañana a las 14 horas en nuestra transmisión en vivo donde tendremos al doctor Alie Cuadro y a la doctora Laura Palombo sobre la conferencia de aprendizajes en el hogar. Será un algo para el estilo, una charla donde compartiremos también algunas reflexiones en relación a seguir pensando esto de seguir aprendiendo en el hogar junto con nosotros. Carmen, muchas gracias. De mi parte de la agradecida soy yo, Martín, de verdad, un placer y siempre que pueda contribuir para mí es así. Cuidando a los otros, nos cuidamos a nosotros mismos. De verdad, para mí es un placer. Muchísimas gracias. Gracias a todos y nos esperamos mañana a las 14 horas en la otra transmisión. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.